Marcio Vaca, director del INETER, dijo que los remanentes de la onda tropical número 6 y el acercamiento de la onda tropical número 7 continúan provocando lluvias en el territorio nacional, en su mayoría serán más fuertes por la tarde y noche. De tener lluvias a lo largo de toda esta semana, en gran parte del territorio nacional, estas podrán estarse presentando particularmente por las tardes y por las noches, de ligeras a moderada intensidad, aisladamente pudiésemos tener presencia de algunas lluvias fuertes en algunos sectores del país, particularmente a partir del día miércoles en adelante. Por su parte, el agrometeorólogo Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, ya se encuentra monitoreando dos sistemas de baja presión, uno localizado en el Mar Caribe, al sureste, con un 20% de probabilidades de formación, y el otro fenómeno en el Pacífico, frente a las costas del Salvador, que traerán más lluvias en la región centroamericana. Y para las horas de la tarde, pues mantendremos condiciones de lluvias de la parte del Caribe, hacia el centro de lluvias con tormentos eléctricos, y del centro hacia el Pacífico, posibilidades de lluvias en el atardecer y parte de la noche. Para el día de mañana martes, mantenemos los dos sistemas de baja presión, como localizado en el otro sistema de baja presión, que tiene posibilidades de desarrollo, otra onda tropical que circula de la parte del sureste del Caribe, hacia el centro del Caribe, y mantenemos otra onda tropical que sigue circulando desde el Atlántico, hacia las Antillas Menores, que para este día martes, las posibilidades de la lluvia serán un poco menores, pero estén con intensidades de lluvia en las zonas de Managua, en la parte del Pacífico, de León Chinandega, en la formación de este posible ciclón, frente a las costas del Salvador, hacia el rumbo, hacia el noroeste. Al mismo tiempo, tenemos en el Caribe esta formación de este sistema de baja presión, con una probabilidad de un 20% de desarrollo, en los próximos 5 días, con dirección hacia la península de Yucatán. Para el día miércoles, continúa la posible formación ciclónica, esta onda tropical que se viene acercando al Caribe nicaragüense, para el día miércoles, en horas de la tarde, aparte de la noche o amanecer del día jueves, y tenemos otra onda tropical que viene circulando de la parte de las Antillas Menores, hacia el Caribe central, y otra onda tropical circulando del Atlántico, hacia las Antillas Menores. Para este día miércoles, continúa la formación ciclónica, frente a las costas de México, en el Pacífico Oeste, y dentro del territorio, pues mantendremos lluvias con tormentas eléctricas, en transcurso en horas de la mañana, del Caribe hacia el centro, y del centro hacia la parte pacífica, en horas de la tarde, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.